En cualquiera de los casos, todos en los últimos tiempos, hablando de normativa, hemos ido a correos a por nuestra pegatina, porque parece que eso sí ha marcado un antes y un después. Mi coche puede o mi coche no puede, o mi coche podrá o no pueda entrar a determinada ciudad o a cualquier otra. ¿Esta ha sido una manera de recordar que la DGT es la que dice blanco sobre blanco y negro sobre negro? Bueno, en cierto modo, dado que el registro de vehículos recoge todos los vehículos matriculados en España y en él se incluyen sus condiciones técnicas, es lógico que entre esas condiciones técnicas se incluya la norma euro que cumple cada vehículo. Entonces, en función de esa norma euro y en función de la normativa que regula el desarrollo de las normas para hacer frente al cambio climático, pues las entidades municipales tienen una serie de competencias para regular la circulación dentro de sus vías urbanas, de las vías urbanas de su titularidad en función del potencial contaminante de los vehículos. Y la manera de identificar estos vehículos ha sido emitir estos distintivos que vienen regulados en el Reglamento General de Vehículos y que establecen distintas categorías en función de la norma euro y de las emisiones que produce cada vehículo. Don Francisco de las alas, lo cierto es que son las normas de la DGT quien marca las normas, pero ¿no te resulta paradójico que los ayuntamientos, cada ayuntamiento lo regula después a su manera y que realmente uno cuando viaja no sabe muy bien dónde está entrando, si puede o no puede o si debe o no debe, más allá de que la norma sea para todos la misma? Bueno, pues ese es un tema un poco de comunicación, ya corresponde al ayuntamiento difundir cuáles son sus normas. Sucede lo mismo también con las ordenanzas municipales de circulación, que no son estrictamente las mismas en todos los municipios, hay algunas peculiaridades dependiendo de cada municipio. Existe una normativa básica que viene recogida en el Reglamento General de Circulación, en el Reglamento de Vehículos y luego pues las entidades municipales tienen cierto margen de maniobra y cierto margen de autonomía, dado que les corresponde a ello, según la Ley de Seguridad Vial, regular la circulación en las vías urbanas de su titularidad. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que va a aparcar una ciudad y no sabe muy bien si la raya sobre la que aparca es verde, azul, corta, larga, intermitente o no? ¿Y en definitiva si eso le permite o no estacionar? Pues es posible que haya sucedido alguna vez, no le digo a usted que no, pero lo cierto es que yo pienso que es algo bastante anecdótico.